Las 22 leyes inmutables del marketing, resumen del libro de Alris y Atraut. La ley del liderazgo, es mejor ser el primero, que ser el mejor. No hay lugar para los segundos lugares. Ellos simplemente dejan de existir, en la memoria colectiva de la sociedad. Muchos creen que la cuestión fundamental en marketing, es convencer a los consumidores de que se tiene, el mejor producto o servicio. No es cierto. Si usted tiene una pequeña cuota de mercado, y tiene que enfrentarse a competidores más grandes y con mayor capacidad financiera. Probablemente su estrategia de marketing era errónea desde el primer momento. Y acaba de violar la primera ley del marketing. La cuestión fundamental en marketing, es crear una categoría en la que pueda ser el primero. Es la ley del liderazgo. Es preferible ser el primero que ser el mejor. Es mucho más fácil, entrar en la mente del primero, que tratar de convencer a alguien. De que se tiene un producto mejor, que el del que llegó antes, puede demostrar la ley del liderazgo, haciéndose dos preguntas. 1. ¿Cuál es el nombre del primer aviador, que cruzó sin compañero el océano Atlántico? Charles Lindbergh, ¿verdad? 2. ¿Cuál es el nombre del segundo aviador, que cruzó solo el océano Atlántico? No es tan fácil contestar. 3. ¿Cierto? El segundo aviador que cruzó el Atlántico, sin compañero, fue Bertin Kler. Bert era mejor piloto que Chaplin. Voló más a prisa y consumió menos combustible. A pesar de ello, ¿quién ha oído hablar de Bertin Kler? A pesar de la evidente superioridad, que caracterizó a Lindbergh, la mayoría de las empresas, utilizan el camino de Bertin Kler. Esperan a que se desarrolle un mercado. Luego entran con un producto mejor, al que a menudo le cuelgan su nombre corporativo. En el mundo competitivo de hoy, un producto yo también, método. Con un nombre resultado de una extensión de línea, tiene pocas esperanzas de convertirse en una marca importante. Una marca rentable. Hoy en día conocemos marcas reconocidas, que se hicieron del primer lugar sin duda alguna. Por ejemplo, Hertz en alquiler de coches, IBM en computadoras, Coca-Cola en refrescos. Sin duda alguna, la marca líder en cualquier categoría es casi siempre, la primera marca en la mente del consumidor. Hay ejemplos por doquier. Heineken, se hizo tras la segunda guerra mundial la primera cerveza importada en los Estados Unidos. 40 años después y a pesar de haber surgido, un innumerable número de cervezas, que podrán ser evidentemente mucho mejor que Heineken. Importa poco, pues seguirá siendo, la número uno. Sin embargo, una cosa cierta en el marketing, es que no todos los primeros, conservan el éxito. Pues todo ocurre en el momento preciso. Es decir, el momento es sumamente importante. No permita que su primero aparezca demasiado tarde, y sobre todo no consiga adaptarse a los nuevos tiempos. Algunos primeros, son simplemente malas ideas. Y nunca irán a ninguna parte. La ley del liderazgo, se aplica a cualquier producto. Cualquier marca o cualquier categoría. Una razón por la que la primera marca tiende a mantener su liderazgo, es que a menudo el nombre se convierte en genérico. Xerox la primera fotocopiadora, se convirtió en el nombre de las fotocopias. La gente está delante de una fotocopiadora rico, Sarpo Kodak, y dice, donde hay una Xerox, pedirán Kleenex, cuando la caja dice claramente Scott. Le ofrecerán una Coca-Cola, cuando lo único que tienen es Pepsi-Cola. ¿Cuántos piden cinta autoadherible en lugar de cinta Scotch? No muchos. La mayoría utiliza nombres de marcas cuando se convierten en genéricos. Gillette, Fiberglass, Formica, Gore-Tex, Yellow, Gracilu, Q-Tips, Saran Wrap, Velcro. Por nombrar unos pocos, si se está lanzando la primera marca en una nueva categoría, siempre se debe procurar escoger un nombre que pueda funcionar genéricamente. Los abogados aconsejan lo contrario. Pero, ¿qué saben ellos sobre las leyes de marketing? No solo la primera marca suele convertirse en líder, sino que también el nivel de ventas de las que le siguen, a menudo coincide con el orden de su lanzamiento. Sí, el secreto del éxito es entrar de primero, en la mente de los consumidores. ¿Cuál es la estrategia en la que confía la mayoría de las compañías? La estrategia del mejor producto. El último tema y el más de moda, en el campo de la administración de empresas. Es el benchmarking, estrategia de comparación, de niveles de excelencia. Promovido como el último en estrategia competitiva, el benchmarking es el proceso de comparar y evaluar los productos de su empresa frente a los mejores del sector. Sin duda alguna, es un elemento esencial en un proceso que a menudo se llama. Administración de calidad total. Desgraciadamente, el benchmarking no funciona siempre. Si usted es el segundo en llegar a la mente de los clientes, está condenado a la ambidece para siempre junto con Buzz Aldrin, John Landy, John Adams, algún panecillo inglés y alguna bebida deportiva desconocida. No necesariamente, afortunadamente, hay otras leyes. Esta historia continuará. Gracias. 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 Gracias.